¿Qué tal? Gracias a usted en la técnica. Hoy van a aprender a hacer una sentadilla estándar correctamente. Sobre todo si son principiantes, este video les va a ayudar mucho a mejorar la posición de la sentadilla. Lo que van a hacer es encontrar una superficie un poco baja en la cual puedan sentarse. Lo primero que deben de saber es a qué separación de piernas van a trabajar. Yo les recomiendo utilizar su antebrazo. Lo van a poner en medio de sus piernas y a esa distancia deberían de tratar de hacer la sentadilla. Otro detalle, punta de los pies rotadas hacia afuera, cuando se van a levantar y cuando van a bajar, tienen que cuidar que la rodilla siempre se mantenga en la misma dirección de la punta de los pies. Ahora, aquí el pecho va hacia afuera, van a mandar su torso al frente manteniendo el pecho hacia afuera. Cuando los hombros ya llegan más o menos por la altura de las rodillas, ahí van a tratar de empujar manteniendo la planta de los pies haciendo presión al suelo. Para bajar, aquí lo que van a hacer es mandar cadera hacia atrás, cuidando la posición de las rodillas y se van a volver a sentar. Cuando ya tengan control de esto, ya pueden intentar hacer la sentadilla libre. Ya cuando ya conocen la posición en la que tienen que trabajar, entonces van a empezar de pie, cadera hacia atrás, empiezan a bajar, las rodillas siguen en la misma dirección de la punta de los pies y regresan a la posición inicial. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos en la secundaria.